...importantes de Telemar Noticias, te regreso a los micrófonos. Gracias. No, es que... lograste cargar el videíto del... ¿Cómo dice que se llama? ¿Eco qué? Ecografía. Ecografía. Ese es el nombre correcto. ¿Ya? ¿Así? ¿Ya? Tenía que hacerlo hoy. Contra viento y marea lucharé. Por tener tus lindos ojos venceré. Por tu amor no habrá distancia. Si es por ti caminaré. Volveré. Si tú me quieres volveré. Corazón. Corazón. Hasta el último latido. Corazón. 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 el beso en la mejilla te daré corazón, corazón hasta el último latido corazón corazón, corazón estaré siempre contigo corazón corazón, corazón son las doce de la noche en el reloj corazón, corazón que da tiempo pa' intentar el amor corazón, corazón hasta el último latido corazón corazón, corazón estaré siempre contigo corazón corazón, corazón hasta el último latido corazón 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 a ver ahí te lo encargo ahí te lo encargo ese corazoncito que está latiendo es el de un bebé que pronto nacerá en septiembre ahí está es increíble ver estas cosas ver el corazón del hijo de mi hijo y de mi nuera también porque entre los dos nada más una presume al cachorro no, estas cosas se hacen entre dos y entonces ahí está si se alcanza a ver si se ve, mira tonto mira, mira ahí va ahí está qué maravilla qué maravilla ahí te lo encargo ahí te lo encargo cuando pasan los años y ya no esté le pones ese videíto a esa criatura no y le dices que lo queríamos mucho y lo deseábamos mucho ya estás te paso mi micro te paso mi micro gracias ahí está gracias si estoy así como apenas, apenas hasta ayer pude ver este este video yo sé que en cada casa donde están como nosotros esperando un bebé se siente lo mismo la misma emoción sobre todo en las casas en las que el milagro ocurre por primera vez es decir cuando alguno de los hijos tienes muchos hijos y el primero te dice ahí te voy con esto entonces desde ayer que estoy viendo este videíto y lo estoy escuchando no, no dejo uno de sorprenderse ya estás muchísimas gracias chavos a la mamá y al papá desde luego porque ahora más estás ahí presumiendo que bueno no, no dejo no, no dejo que te puedo ver